El frío habla de ti, después de tanto tiempo Cabalgando de verso en verso, regando por caminos El olor de tu recuerdo, que aún sangran mis suspiros El frío habla de ti, la luna se desvela Oyendo una vez más, esta historia pasajera Que se anida en mis ojeras, esperando al final Sea yo con quien te quedas Futuro de mentiras, con un montón de dudas Que duele responder Manojo de esperanzas, por no reconocer Cuando no es amor ¿Cómo saber cuando es amor y cuando no lo es? Intenté dejar las cosas en claro y me quemé Sigo ilusionado, aún sabiendo que no vas a volver Mi tinta te escribe en sales, mares de mis ojos salen El canto de las aves suena menor Cuando el reflejo del sol en tu piel no me hace el amor Y es tan cansado, seguir cuestionando y tener que aceptarlo Ahora somos miradas que solo pasan de largo Tengo el sabor amargo, tristeza de un tango Un café quemado por recuerdos estancados Sentimientos raros, mariposas o espasmos Cenizas de besos que a veces trae el pasado Despierto y sé que no hay más Creo que el amor no se mide, solo lo hay o no hay Dijiste yo te amo más Y ahí debí recordar cuando me dijo mamá Las cosas del corazón siempre son más complicadas La vida no es un cuento de agua Mis labios de tu ausencia sal Tus labios de grandecer Se coce la sed, sin poder beber de tu boca el agua Se coce la sed, del océano no sacia Aunque navegar en esta pasión me da la ilusión Que todo esto es amor Es fácil para ti Volver a aparecer Diciendo que me extrañas Que me extrañas Haciéndome marañas la cabeza Marañas la cabeza Y regresa Esa enorme nube espesa que me sienta Me resulta un tanto enfermo Llevar años creyendo este mismo cuento Que tú y yo tenemos un amor perfecto Y no son mis labios los que a diario te llenan a besos ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué siento? ¿Te has preguntado? Solo te fuiste dejando todo incendiado Nunca supiste si salí sin haberme quemado Me la aplicaste una vez más Ya no se me hace raro Ahora quieres saber Pues qué te digo Estaba como un pájaro perdido Un gato herido En las noches sin descanso Me mordía el dolor de tu rechazo Y en una perra guerra sentimental Me devoró la soledad Hasta ladrar todo el rencor A tus muchas formas de hacer el amor Y a mi estúpida idealización Cuando no es amor Cuando no es amor No es amor No es amor No es amor Gracias por ver el video